BBVA y CaixaBank siguen manteniendo un rumbo fijo en el IBEX 35. Las dos firmas son dos de los máximos exponentes de la banca privada en España y es que el sector bancario es el que más peso tiene a día de hoy en el selectivo madrileño. Banco Santander es la compañía del sector más valiosa pero si la dejamos de lado los que luchan por el segundo puesto son CaixaBank y BBVA. Si bien es cierto que BBVA es la que ocupa esta posición sobre el papel la compañía de Carlos Torres se ha dejado más de 2.500 euros en bolsa desde que empezara la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo no es el caso de CaixaBank que desde que empezó la invasión ha conseguido subir 1.600 millones de euros. Hace cuatro meses BBVA estaba 14.000 millones de euros por encima de la empresa catalana. Sin embargo ahora solo está 7.000 millones de euros por encima.